o sea ya se dice que estamos en un nuevo vídeo estamos en el capítulo 23 como en aneón legendario y bueno ya estamos aquí en un servidor vamos a poner por aquí el texto y a ver si nos ofrecen algo bueno lo que he puesto es que a ver si os da una ultra rara o bastantes randoms y si trateo a este señor por su huevo del desierto y le doy esto no me va a aceptar pero por intentarlo y bueno si bien estáis con la voz taponada o la nariz es que tengo unos mocos tremendos y me veis el coñazo que es grabar con los mocos taponados que casi no puedes hablar y encima porque la garganta también te duele y encima están haciendo el esfuerzo un sándwich i'm looking for an ultra rare or maybe some random pets can you change your sándwich bueno ahí está Darío ahora que me doy cuenta a hola Darío hija jaja 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 ah vid pero o las Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, nos parece que tenemos mucha más suerte. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya encantado. Darle un gran like. Suscribiros a mi canal. Tanto al de Delfin. Que él subirá también hoy su parte 2. Y hasta la próxima. Chau.